Música Por ser tan tímido y un poco sándido A las muchas sales parece un poco género Pero mi espíritu se lleva de ánimo Cuando una chica me le acerco muy solístico Oye hermosísima, me trae cenámbulo Quiero mirarme tu pupila sinostántico Que amor es mítido, nada de dinero Tengo un palacio para usted, nada de gusto Tú me baila, entre su padre para un Medio amístico, pobre neurático Usted le preocupa, un pobre prójimo Que dice cada vez su trabajo, que el público Que no me pánico, que no se pánico Que trae el que yo me cuido a tu ser cálido Por eso tú me he mirado que soy un mítico A mi boca que me diga que el verde ya chico Pa' ti que me dedica que aquella cuándula A mis oído digo, dulcita hermosísima Que trae el que yo me cuido a tu ser cálido Que trate el que yo me cuido a tu ser cálido Bueno, hoy teníamos el tímido Pero aquí no hay ningún 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 tímido